Importante encuentro de moteros aquí en el bañero del Cóndor durante este fin de semana. Una gran cantidad de gente, como es habitual, se acercó a verlos, pero también este evento que congrega a la gente que anda en moto en distintos puntos del país, se encontraron allí en el bañero del Cóndor y con una nutrida concurrencia de moteros, llevaron adelante distintas actividades. Aquí te mostramos un poco lo que pasó durante este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ahí, rebrito. ¿Sí? Seguimos. Vamos a hacer una mención especial a alguien que nos está acompañando de acá, de la comunidad. ¿Sí? Eso es otra y demás. Y es alguien preferente de acá, de este condo, que nos está acompañando, una autoridad.